Hola a todos, en este vídeo vamos a explicar qué es y cómo se utiliza la herramienta del User Journey, más comúnmente conocida como Customer Journey. Esta herramienta sirve para representar y analizar un perfil concreto de usuario, cliente o stakeholder frente a la secuencia de uso del producto, para valorar de manera positiva, neutra o negativa su comportamiento durante todo este proceso. Es decir, mediante el análisis de los pasos o pautas en el comportamiento del usuario se pueden obtener conclusiones de sus necesidades y se pueden determinar las oportunidades que tiene la empresa en acciones puntuales o globales estratégicas en la secuencia de uso de su producto o servicio. Para usar correctamente la herramienta de User Journey debemos llevar a cabo varios pasos. En primer lugar, antes de iniciar el estudio, deberemos identificar qué información quiere obtener de los actores a lo largo de la secuencia de uso. A continuación, deberemos seleccionar el muestreo de los usuarios tipo que queremos analizar. Deberemos describir el perfil de cada uno de ellos, sean reales o hipotéticos, en nuestra plantilla y representar cada uno de los pasos o pautas que sigue ese usuario a lo largo de la secuencia de uso. En cada uno de estos pasos, determinaremos si constituye una experiencia positiva, neutra o negativa y analizaremos cómo nuestro producto o servicio estudiado puede contribuir a convertir en positivas tanto a las experiencias neutras como a las negativas. Una vez analizados estos puntos críticos y decisivos a lo largo de la secuencia, estableceremos acciones puntuales o globales que solucionen estos problemas. Por último, haremos conclusiones de cada User Journey y lo compararemos con las del resto de perfiles para saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades con cada uno de ellos.